Personalmente estoy totalmente de acuerdo en que debemos prohibir estos biocidas que son altamente peligrosos para el ambiente y como consecuencia también para el hombre, ¿no es cierto? Espero que no sea una cortina de humo, porque dentro de dos años eso va a entrar en vigencia y no sea cosa de que no se use más glifosato, pero que se usen otros paquetes tecnológicos que sean igual o peor de peligrosos para la vida, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que estar contentos por un lado, pero tener mucha atención en lo que vaya ocurriendo en todo este tiempo. Creo que no solamente el glifosato hay que prohibirlo, sino que tenemos que prohibir muchos otros venenos y muchos otros fertilizantes químicos que no hacen bien a la salud. Esto nos da pie para que comencemos a pensar en una nueva forma de producir nuestros alimentos. Usted decía al principio que espera que no sea una cortina de humo. ¿Teme esta presión, este lobby de parte de las empresas, de parte de las agrupaciones del campo, que tuerzan la decisión del gobierno, la decisión de los legisladores de su provincia? Sí, pero por supuesto tenemos grandes... Ustedes conocen los establecimientos Las Marías, por ejemplo, que son grandes propietarios de yerbales, que eternamente fijaron los precios. Y así puedo nombrarles cuatro o cinco grandes empresarios que van a hacer todo lo posible a través de las asociaciones de productores, de las grandes confederaciones, de las federaciones, ¿no es cierto?, que son adictos, adictos a los venenos. ¿Y saben qué? Los están envenenando, ¿sí?, porque necesitan bajar los costos de sus productos porque la mano de obra le va a salir más caro. Entonces expulsan a los obreros rurales a las villas miserias, por un lado. Y por otro lado, están utilizando maquinarias que solamente ellos pueden comprar por lo caro que son. ¿Y qué logran con eso? Bajar los precios de la materia prima. Y claro, en la chacra quedan los colonos, nosotros le decimos colonos a los productores primarios, ¿verdad? Sí, sí. Los jóvenes se van, migran, no quieren quedarse en la chacra porque no tienen perspectiva de futuro. Queda el viejito, se enferma la viejita y tiene que vender la tierra. ¿A quién le vende las 25 hectáreas que son las chacritas nuestras? A los grandes. ¿A dónde va a vender a los vecinos que están pobres como él? Le vendía a estos grandes monstruos. Y así se van quedando con las tierras. Entonces este es un problema político. Es un problema político. Y esta oportunidad, yo no convulgo con el gobierno, con la política, con el partido político gobernante de mi provincia. Sí. Pero en este momento le tengo que sacar el sombrero y me está dando la oportunidad, los está dando la oportunidad de poder discutir fuertemente un nuevo sistema productivo que sea socialmente sustentable, económicamente viable, ideal y ecológicamente también, ¿no es cierto? Gracias. Gracias.